Hola hola chicos, saludos a todos, bienvenidos a su canal de números virtuales y otras cosas más Bueno, en este video tutorial te traigo a como desactivar una cuenta de whatsapp Si, como lo has oído amigo, una cuenta de whatsapp como desactivarlo Método 2021, está muy fácil y sencillo, solo vamos a utilizar un whatsapp O sea, un whatsapp que esté libre, que no esté registrado ningún número Y también tienes que tener un correo, o sea, un email para contactar con whatsapp support Si amigos, bueno, nada más que decir, vamos a comenzar con el video, que data hasta el final Y aprenderás a desactivar una cuenta de whatsapp, si amigos, así que comencemos con el video Bueno chicos, aquí nos encontramos, como les dije, vamos a desactivar una cuenta de whatsapp Bueno, primeramente tienen que tener el número de la víctima, o sea, el número de la víctima que van a desactivar su cuenta, si Y después de tener el número, se van al whatsapp donde les dije que tiene que estar libre, si Directa, sin registrado, sin nada El número, nos vamos al whatsapp, ponemos aceptar, continuar Y aquí, y aquí tienen que pegar el número de la víctima, si Como yo voy a desactivar este, pongo siguiente Y aquí tienen que quemar códigos, si Tienen que quemar los códigos de este víctima, que vamos a desactivarlo Hasta que diga 12 horas, si Esperemos un rato Vamos a hacer saltar el video, si, porque Le voy a quemar código, y como ya saben Como ya saben Quemar códigos, así lo ponen hasta 12 horas Por eso Hay que esperar nomás hasta ponerlo 12 horas, si Como ven chicos, hasta que diga así, mira Has intentado adivinar el código demasiado veces Verifica con tu operador de teléfono y móvil que puedes revisar Hasta que diga así, tienen que quemar los códigos, si O sea, hasta que diga, intenta nuevamente dentro de 12 horas Lo ponen cancelar Igualito, ponen El código Ok Ahí está ya bien quemado el número, si Y luego después de quemar el código Nos vamos directamente al Al WhatsApp Support Aquí lo tengo creo Esperemos Ahí está Aquí está el WhatsApp Support Este, 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 les estaré dejando abajo de la descripción del video Para que ustedes entren y desactiven una cuenta de WhatsApp, si Bueno, después de esto Entramos aquí, si Entramos al correo Aquí está Aquí nos da Aquí ya nos dice Aquí pueden elegir De Mira De Tu correo Aquí tienen que poner Y aquí abajo El correo de Support, si Y en el asunto tienen que poner Así Teléfono Robado Extraviado Extraviado Por Favor Desactive Por favor Desactive Mi cuenta Así lo pone Teléfono Robado Extraviado Por favor Desactive Mi cuenta Después de poner eso Y aquí lo pegan El Número de la víctima Si O en aquí Redactar correo O en lo pueden poner Y después de hacer esto Lo envían al WhatsApp Si Al WhatsApp Support Lo único que tienen que hacer es Enviarlo El correo Listo Ya está enviado Ahora solo vamos a esperar A que nos conteste el WhatsApp Support Si Vamos a esperar solo Para que nos responda Eso todos son los pasos Es muy fácil Como vieron Todos los pasos Son muy fáciles Primero tienes que Tener un WhatsApp libre Y quemar los códigos De la víctima Irte al correo Y redactarlo El correo Por favor Desactive Mi cuenta O sea Robado El claveado Por favor Desactive Mi cuenta Si Como vieron En el correo Como les hice Así lo van a hacer Los mismos pasos Si Para que les funcione Y si les va a funcionar El método Por eso Ahora estamos esperando Solo para que nos Responda el WhatsApp Support A veces Puede demorar O a veces Al instante Te puede Responder Es según Según Que Como analice El WhatsApp Si Esperamos un rato Si Bueno chicos Parece que El WhatsApp Support Ya nos respondió Después de Respondernos Nos vamos Aquí Y aquí Está Teléfono Robado Esclaviado Por favor Desactive Mi cuenta Le enviamos Eso Y no se envía Si esclaviaste O te robaron El teléfono No puedes Tomar Medidas Para Proteger Tu Cuenta Y aquí Aún No te Dice Que Han Desactivado Tu Cuenta Como Dicen Si No Puedes Volver Registrar Con Tu Nube Telefonoría Podemos Desactivar Tu Cuenta Nos Dice Así Pero En Realidad Aún Está Desactivado Cuenta Due Nuevo Se Aquí Aquí Está Y aquí Ponemos Igualito Lo que Amamos El Código Este Es El Termino Final Ahí Ponemos No Le ponemos Nada Y nos Vamos A Inmail Y De nuevo Lo Reenviamos Si De nuevo Lo Reenviamos Para Es Whatsapp Soport No Si Esperamos Y Después De Hacerlo Eso Ya Nos Va A Decir Que Que No Es Su Cuenta Ya Fue Desactivado Si Bueno Chicos Como Les Dije Igualito Lo Hacen Porque Si No Lo Hacen Igualito Los Pasos No Les Puede Funcionar O Si No Si No El Whatsapp Sofort No Les Puede Responder Si Lo Han Hecho Mal Por Eso Les Digo Amigos Que Lo Hacen Bien Porque A veces Este Puede Demorar O Si No Les Puede Ir Más Rápido Y Amigos Bueno Amigos Eso Todo Fue Por Hoy Espero Que Se Encuentren Bien Y Saludos A Todos Bendiciones Bueno Amigos Solo Les Quería Pedir Que Se Suscriban Al Canal Comenten Dale Like Si Te Gusta El Vídeo Y No Olvides Activar La Campanita Para Que No Te Pierdas Ningún Vídeo Nuestro Porque Cada Semana Cada Día Estaremos Subiendo Un Contenido Más Para Ustedes Si Si Amigos Por Eso No Te Olvides Suscribir Al Canal Deja Tu Valioso Like Y Tu Comentario Si Amigo Bueno Conmigo Ya Nos Vemos En El Próximo Vídeo A La Mañana Por Estar Haciendo A Como Enviar Un Número De Whatsapp A Soporte Si 100% Efectivo Es Igual El Antiguo Método Porque Como Vi Que El Antiguo Que El Antiguo Agregando A Grupos De Ya Saben De Exx Esos Ya Están Funcionando Por Eso Mañana Les Hago Como Lo Van A Hacer Así Que Para Que No Te Gusto Este Video O No Se Como Te Pareció Puedes Dejar En Tu Comentario Así Que Amigos Nos Vemos En El Próximo Cuídense